Mirando en mis brazos, no te tengo Cuando me toco a mirarme, me imagino que es la cosa Hago fantasias contigo, de mi mente con chambrosa Así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa No se venga en el quinto cine, tú eres mi vida mía Pero ya no entiendo, de que eres mi vida mía ¡Chiquisita! 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 se va a rezar Eres mi amor platónico Eres la fruta plantilla Te pedí que es imposible Tu reverencia y la vida Te va a llegar en silencio Y mi amor y la vida No, 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 no